Hola amigos del canal, espero que todo bien. Vamos a hacer un vídeo un poquito más explicativo sobre los beneficios que tienen las algas marinas en los cultivos de las plantas y sobre todo en el cultivo de aguacate, porque tienen muchos beneficios. Como ya dije en otros vídeos, en otras ocasiones, el uso de algas y el uso de aminoácidos, en otro vídeo vamos a hablar del uso de aminoácidos, ya debería de estar incluido en tu sistema o en tu plan de abonado, que suelen tener las fincas, un plan de abonado durante todo el año, porque sabemos que no en todo el año hay que hay que darle a la planta los mismos abonos, depende de la época en que esté la planta, pues va a necesitar más unos abonos que otros, pero el uso de algas y aminoácidos debe de estar incluido en ese plan de abonado, junto con los otros productos, ya sea nitrógeno, fósforo, potasio, microelementos, pero nada, para no enrollar mucho ni hacer el vídeo muy largo, vamos a hablar sobre eso, sobre los beneficios de las algas en los cultivos, en los cultivos, en las plantas. Va muy bien para el aguacate, hay que decirlo que va muy bien. Es que en el vídeo este que estamos viendo ahora, que se ven las plantas pequeñas, se ve que cómo me han despertado las plantas, que las plantas estaban mal, estaban paradas las plantas y ya se empiezan a ver brotes pequeños de eso, de que se han reactivado, por así decirlo, las plantas. El alga, yo la que he utilizado, sé que hay más, pero la más común por esta zona aquí en España, la más común, sí, porque yo he averiguado alguna más y casi toda la que he conseguido es esta, se llama Ascoffillum nodosum. A ver, Ascoffi con P-H-I-L-L-U-M nodosum, si lo ponen en internet les va a aparecer. Pues esta es una de las algas que más se utiliza, por lo visto, es que tiene muchos beneficios, ahora vamos a hablar de ello, para el tema de la agricultura. Los extractos de Ascoffillum nodosum son utilizados como un biostimulante, pueden incentivar a la planta a producir sus propias hormonas, contribuyen en la absorción y traslocación de nutrientes presentes en el suelo. Lo anterior trae beneficios como el aumento del crecimiento de la planta, rápida germinación de la semilla, retraso de la senescencia, que no tengo ni idea lo que es, incremento en la resistencia y enfermedades fúngicas y bacterianas. Y es verdad, es verdad, porque yo recuperé un limonero que, o sea, sin ningún fungicida, ese limonero tenía un hongo en la raíz o un hongo en el tronco. Yo lo que hice, porque se recomienda hacer, es un poco radical, pero es que no hay otra solución. Podas la planta, haces como una poda de rejuvenecimiento, que es que podas la planta, le dejas las cuatro guías, norte, sur, este y oeste, más o menos a una distancia, y dejas las cuatro guías y podas bastante para atrás el árbol. Lo podas bastante para atrás, pero no rente, o sea, no por encima del injerto en esas cuatro guías. Pues lo podas y nada, empecé a ver un pequeño brote, un tal, no sé qué, empecé a aplicar y aplicarle por el suelo, lógicamente porque había hecho una poda, aplicando por el suelo. Y el árbol fue despertando, despertando, y viene con fuerza, viene bien. O sea que recuperé una planta de limón sin fofito de potasio, que tenía hongo, se ve hasta el tronco, como estaba como medio podridillo ahí, y sin aplicar fofito de potasio, sin aplicarle cobre, que es muy buen fungicida, sin ningún veneno químico, solo con las algas y en la planta, porque la planta se iba a morir, la planta se iba a morir, y la recuperé solo con las algas, o sea que estos productos son muy buenos. Y sobre todo las algas, yo diría que hasta más las algas que los aminoácidos, pero los aminoácidos también tienen muchos beneficios, que los podemos combinar. Seguimos. Puede tratar enfermedades fúngicas y bacterianas, hacer las plantas más resistentes, adaptación a condiciones de estrés, entre otros. Los ingredientes activos que contiene el extracto de Asphilium nodosum y que permiten extender su comportamiento y efecto en las plantas son beneficios sobre el suelo. Estos productos también afectan a las propiedades físicas y químicas biológicas del suelo, favoreciendo el crecimiento de los cultivos, mejora la capacidad de retención de la humedad por su alto contenido en fibra y promueve la actividad de microorganismos beneficiosos en el suelo. Estas algas pardas son ricas en poliurinides, como los alginatos y el fucano, donde los agentes gelificantes y quelatantes de estos polisacáridos, junto con sus propiedades hidrofílicas, hacen estos compuestos importantes en el sector agrícola. Ahora vamos a aplicar un poco de todo el rollo este, que lo dice para qué sirven las vitaminas, para qué sirve el manitol, para qué sirven los polifenoles, para qué sirven las laminarinas y para qué sirven los fucanos. Que todo esto lo tienen los extractos de algas que vienen para la agricultura del Ascolfillium nodosum. Todo esto para que quien lo quiera comprar, pues que lo compre. Te digo, yo los he probado desde hace un par de años y ya los tengo incluidos en el plan de abonado. Y decir que se aplica tanto vía foliar como vía radicular, o sea, por la hoja, sulfatado, en la dosis que lleva, y tanto por la raíz. Por ejemplo, los extractos de Ascolfillium nodosum contienen varias betainas que sirven como solutos en las plantas para la tolerancia al estrés abiótico, como la salinidad y la sequía. A mí me va muy bien, en mi caso. En mi caso me va muy bien porque yo tengo un estrés hídrico. Entonces a mí los extractos estos de algas me han ayudado bastante. Y aún así, mira como tengo algunas matas que están un poco fastidiadas. El beneficio de la aplicación de los extractos de algas se deben entender como un efecto sinérgico de todos los componentes, no pudiendo aislar el efecto de cada uno de los ingredientes activos. A ver, me vienen aquí varios ingredientes activos que son los más que traen la alga esta, que es la más común, que es la más que se utiliza para esto, para el tema de la agricultura. Las betainas. Ahora vamos a hablar de qué es lo que sirven las betainas. Betainas sirven como un soluto que alivia el estrés osmótico inducido por salinidad y sequía y mejoran la clorofila de las hojas. Esto lo hacen las betainas, que vienen en las algas. Uno de sus componentes. El manitol. Esto es uno, creo que este es uno de los más que trae. Las algas, esto, las colfiliun nodosun estas. Manitol. Confiere flexibilidad y adaptación a los fenómenos del estrés. Presenta un excelente efecto bioestimulante en la planta y juega un importante papel en la defensa frente a enfermedades. O sea, ojo, ojo al dato. Polifenoles. Son sustancias con alto poder antioxidante para estabilizar y reforzar las paredes celulares frente al ataque de patógenos y son a su vez sustancias con efecto antimicrobiológico. O sea, que tienen muchas propiedades. Laminarias. Estimulan la síntesis de fitoalexina y suelen ser sustancias con efecto antifúngico. Muy importante los temas de los antifúngicos en el cultivo de aguacate, que sabemos que el aguacate es muy susceptible al tema de los hongos. O sea, que vienen muy bien. Fucano. Tienen un papel importantísimo en la respuesta a estrés biótico dado su efecto elicitor en el metabolismo vegetal. Esto elicitor lo que viene a decir es que la planta genera su propia defensa. O sea, como que estimula a la planta a que cree su propia defensa. En el metabolismo vegetal y su inducción que promueven para la síntesis de sustancias de respuesta. O sea, miran todos los beneficios que tiene el tema este de las algas. O sea, es una pasada. Yo creo que más o menos con esto ya podemos tener una idea. Tampoco para hacer el vídeo tan tan largo. Es un producto buenísimo. Yo lo recomiendo. Calidad, precio. Buscado unas así. Mientras sea esta. Yo es que es la que he probado. El Ascorphillum con P-H-I Ascorphillum nodosum. Y nada, señores. Va muy bien. También decir que estas son unas algas que se crían en el... Bueno, están naturalmente ahí. Creo que eran en el Mar del Norte. No me voy a poner a dar muchos datos por si acaso me confunda, pero sí, para arriba. O sea, están sometidas estas algas a mucho estrés. O sea, también creo que pasan parte de su ciclo de vida. O sea, una parte debajo del agua. Otra parte están en la superficie del agua. Y claro, todo esto a lo largo de los años ha hecho que estas algas creen todas estas propiedades que se descubrieron. Que sacándole el extracto de estas algas son muy beneficiosas para la agricultura. Y nada, yo no quiero mentir a nadie. Aquí a mí nadie me promociona ni nada de eso. Pero lo que pruebo y funciona, pues me gusta compartirlo. Y nada. Pues nada, espero que les haya gustado el vídeo. Un saludo. Y a ver si el próximo vídeo puede ser de los aminoácidos. Un saludo.